A ver qué me depara para el 2020. Oigan, y vámonos ahora con un galanazo y gran actor, Luis Gerardo Méndez. Ya quieres la cena, ¿verdad? Tú ya quieres irte a... Oigan, Luis Gerardo Méndez decidió este 2019 ponerle una pausa a su carrera actoral para chutarse de lleno unos mezcales. Así como lo escucha, pues que invite. Ay, le fue muy bien. Luis Gerardo Méndez demuestra que es emprendedor y además exitoso al celebrar un año de estar en el mercado con su propia marca de mezcal que al parecer ha sido bien recibida por los amantes de este destilado. Es una idea que se nos ocurrió hace casi tres años. Yo siempre he sido un fan del mezcal, solo tomo mezcal y hace tres años se me ocurrió la idea de... La historia va un poco más atrás. Hace unos años me buscaron para hacer la imagen de un mezcal norteamericano y avanzaron mucho las pláticas, pero como que no me hizo mucho sentido ser la imagen de un mezcal norteamericano, siendo yo mexicano y el mezcal siendo pues eso, como una cosa muy nacional, ¿no? Se me quedó la idea en la cabeza dando vueltas y de pronto un día me desperté y dije ¿por qué no mejor hacer un mezcal desde cero, no? Crear una marca que además le genere riqueza a los mexicanos. Si bien la aventura ha sido de gran aprendizaje, el actor confiesa que se ha encontrado con una serie de situaciones que lo han hecho pensar por qué decidió emprender este tipo de negocio. No tenía ni idea. Y viendo para atrás, todavía me pregunté en qué estaba pensando, porque sí ha sido una locura, ¿no? Ha sido muchísimo esfuerzo. Lo más complicado fue desarrollar el producto. Nunca me imaginé que nos íbamos a tardar un año en desarrollar el líquido, llegar al líquido que queríamos, desarrollar el nombre, la botella, ¿no? El equipo de trabajo. Eso, hay muchísimo esfuerzo atrás, pero también he aprendido muchísimo y me encanta. O sea, es como mi segundo trabajo. Pues yo siempre voy a ser actor y productor, es lo que más me gusta, pero esto lo veo más bien como mi hobby. El mezcal me encanta y de pronto cuando tengo que ir a los recorridos en los campos de agave, a platicar con los maestros mezcaleros, a hacer las pruebas para lo que vamos a lanzar después, ¿no? Las cenas con los clientes y enamorar a la gente del mezcal, pues me encanta, porque me considero un embajador del mezcal porque en realidad soy muy fan. Confesó que no pierde oportunidad de dar a conocer el valor de esta bebida ancestral, principalmente porque su trabajo se encuentra con gente que no es originaria de nuestro país. Cuando estoy filmando una película con actores norteamericanos, europeos, siempre llevo mi botella y les explico qué es, ¿no? Y les explico que no es tequila, sino que es otra cosa, ¿no? Y cómo es el proceso y me encanta, me lo disfruto mucho. Ay, pues mira, muchachos. Lo veo bien complicado porque, mira, lo estamos platicando ahorita. O sea, Pedro Infante, que el tequila Pedro Infante, el tequila Jenny Rivera, el del Tri de México. El de Alex de Maná. El de Alex de Maná. Oscar de la Hoya también tiene su tequila. El del Castillo. Y finalmente, digo, las grandes casas distribuidas de tequila y de mezcal son los que acaparan. Sí. Simplemente, si tú vas al pueblo más alejado, al pueblo más alejado, vas a encontrar los productos de un osito, del pan de un osito. Ah, claro. Y un refresco de cola. Sí. Puede no haber ni luz eléctrica, pero esos dos van a estar ahí. El pan del osito y el refresco de cola de la chispa de la vida, lo vas a encontrar ahí. Entonces, simplemente, la distribución que se requiere para cubrir todo el país. Y la infraestructura y las relaciones. Y el dinero. Y el dinero. Y el conocimiento de ser un empresario para poder llevar tu tequila, tu mezcal a nivel mundial. Y también las personas, cuando ya encontramos algo que nos gusta, difícilmente lo dejamos. Por ejemplo, yo ya tengo mi ron favorito. Y a mí me han puesto, yo me quedo con mi ron favorito. O sea, realmente hay muchas personas que no se adaptan tan fácilmente al cambio y se siguen por lo que les ha gustado y funcionado por mucho tiempo. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.